bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a centrarnos siempre en el tema de la física pero digamos orientado como la como podría decirle lo voy a explicar de esta manera hay un pequeño detalle que normalmente sucede aquello que estudian física tienen muchos problemas para establecer lo que nosotros conocemos como vectores los vectores recuerden que es importantísimo la asignación de vectores dentro del análisis que se hace para casos prácticos y a veces asignamos como valor vector por ejemplo la velocidad este incluso a veces ubicaciones en movimientos desplazamientos ustedes saben de pero muchos tienen problemas a la hora que organizar un vector o sea establecer cuáles son los componentes cuál es el ángulo que me describe ese vector ese tipo de situaciones si desconocemos de digamos los conceptos de trigonometría se nos vuelve un poco complicado entonces en este vídeo vamos a centrarnos en entender los conceptos básicos de vector a partir de este vídeo vamos a llevar una cadena de otros 20 de otros vídeos complementarios para que quede claro a la hora de cómo poder comprender vectores si puedas aplicar en fenómenos físicos así que no la vemos más larga y vámonos con el vídeo veamos este ejemplo que dice componente de un vector vamos a hablar de estos elementos que a veces en física genera problemas porque en muchos casos establecer por ejemplo los elementos que se definen para un vector un elemento muy ocupado en física claro se vuelve un poco a veces hasta problemático definir sus componentes vamos a partir del hecho de que aquí hay un sistema coordenadas cartesiano es decir un sistema de ortogonal que representa con dos flechas lo que se ha hecho ahora la figura 1 que es el eje de la de king le es el eje este a esto se le da más sistema coordenadas y se forman pares ordenados y lo cual les representa un punto dentro de esta coordenada pero digamos que aquí sea representada en color celeste el vector a no puede ver a figura 2 el vector a va nos forma así uno al eje Y al eje X como ustedes lo ven aquí es un poco rectángulo un rectángulo este rectángulo lo podemos partir por la mitad y se nos forma un triángulo rectángulo aquí tiene un ángulo de 90 este está un ángulo alfa el color azul nos indica o celeste perdón, es la magnitud del vector la cual aquí ya definen los dos componentes va a haber una componente en X y una componente en Y que son parte de C aquí he descrito las fórmulas generales que a veces se nos olvidaba la idea es tomar de base esto para desarrollar YW si quieren encontrar este ángulo el ángulo que sale el vector respecto al eje X es dividir si ustedes ven la componente en Y entre la componente en X la tangente de ese valor es igual a la división entre la componente en Y entre la componente en X o sea, en otras palabras el ángulo va a ser igual al cotangente o la tangente inversa de la división de la componente en Y entre la componente en Y si quiero conocer la magnitud ocupamos Pitágoras donde vamos a definir que la magnitud del vector A va a ser igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado en otras palabras eso es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado ahora si nos piden más data o sea, por ejemplo imaginen que conocemos la magnitud y el ángulo y queremos obtener sus componentes porque nos pueden dar eso a mí la magnitud del vector es tanto y su ángulo es de tanto a partir de ello pues podemos calcular los componentes del vector por ejemplo si ocupamos las famosas reglas trigonométricas del coseno, seno podemos definir que el coseno del ángulo dice que es igual al lado opuesto entre el adyacente donde el lado opuesto perdón al lado adyacente entre la hipotenusa ya estoy yo cambiando la orden el coseno del ángulo va a ser igual vuelvo a repetir al lado adyacente entre la hipotenusa ¿cuál es el lado adyacente? es la componente en X y ¿cuál es la hipotenusa? la magnitud del vector y si despejamos a X que es lo que queremos porque es lo que queremos encontrar componentes va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo y si quieres encontrar la magnitud la componente en Y pues ocupamos la función seno ya que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto que es la componente en Y dividiendo la magnitud del vector que es la hipotenusa y si despejamos a Y va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo y esto es todo para poder hacer un cálculo veamos un ejemplo para poderlo ubicar vamos a mover esto para acá y voy a dejar esto para que no nos perdamos y podamos hacer el resultado digamos que tenemos aquí un plano un plano cartesiano este es el eje de las X y este es el eje de las Y entonces yo voy a calcular un vector este mide en vector imaginemos las veces digamos que este vector tiene un ángulo de 30 grados y la magnitud del vector vamos a poner A es equivalente a 9 es la magnitud del vector está la distancia del origen hasta la punta del ángulo entonces yo necesito conocer la componente en Y y la componente en X como tenemos la nos vamos a pasar en esta fórmula este es cuando nos están pidiendo el componente como este entonces vengo yo si voy a encontrar la componente en X como primer elemento esto va a ser igual a la magnitud del vector que estamos midiendo por el coseno del ángulo datos que ya tenemos la magnitud del vector es 9 entonces vamos a colocar 9 por el coseno del ángulo y el ángulo equivale a 30 grados ojo recordemos que este es el ángulo aquí porque alguien me podría decir mire y porque no tomamos este ángulo este ángulo digamos que es y es el resto es como a 90 ¿por qué 90? porque todo esto mide 90 grados al 90 le resto los 30 grados y eso es equivalente a 50 perdón a 60 a 60 grados entonces creo que ahí queda claro entonces el otro ángulo en continuamiento es que mide 30 esto mide 60 ahora yo puedo plantear el teágulo acá y debo de llegar a los mismos resultados si estoy pidiendo siempre la compañía bueno volvemos a esto vamos a operar ocupen ustedes su calculadora y vayan comparado con lo que nosotros estamos haciendo por vamos a ver según este dato sería 9 por el coseno de 30 eso me da igual a 7.79 o sea que ese es el valor de 7.79 y depende de la unidad que nos haga si queremos encontrar Y sería igual no cambia el 9 en vez de ocupar ahora el coseno vamos a ocupar seno de 30 grados ahora no nos podemos casar a que el eje de la X se obtiene con el coseno y el eje de la Y se obtiene con la función seno eso sería una falacia o sea yo les digo que tienen ustedes que apegarse a esta forma va a depender del triángulo ojo imaginémonos que yo ocupara lo voy a dibujar por acá en pequeñito solo porque esto voy a ver miren ocupara esta parte entonces estoy ocupando el otro ángulo que obtuvimos de 60 ¿sí? entonces ahora este es el lado opuesto y este sería el lado adyacente del triángulo entonces en lo opuesto vamos a ocupar la función seno y el adyacente sería la función coseno por lo tanto aquí se invierte o sea si quiero encontrar aquí el eje de las Y voy a ocupar coseno y no seno como acá y si voy a encontrar el eje de las X voy a ocupar la función seno y no la función coseno como esta a eso me refiero no tengo que casar con eso depende de cómo plantea el triángulo y cuál es mi lado opuesto y cuál es mi lado de acento por eso esto yo debo de entenderlo utilizando siempre las propiedades del triángulo donde existen hipotenusa el triángulo rectángulo o hipotenusa el lado opuesto y el lado de acento y con eso basta para poder plantearlo no importando la forma en cuál yo quiera analizar bueno calculemos ahora esto se quedaría 9 por 30 0 y esto da 4.5 4 50 entonces ya tengo unos valores la componente en Y sería 4.50 y la componente X da como resultado 7.79 hasta aquí vamos allá en el próximo video vamos a hacer cálculos de su ángulo de su magnitud a partir de otros datos esto vamos a hacerlo por partes para llevar a orden y que se les haga más fácil el análisis espero me hayan comprendido ¿se dieron cuenta? exacto el uso de la trigonometría nos facilita el análisis vectorial ahora pues nos centramos un poco en comprender cómo se definen los componentes de un vector a partir de la formación de un triángulo rectángulo y de cada uno de esos elementos poder ocupar lo que eran las famosas digamos funciones trigonométricas para definir cómo calcular desde el punto de vista trigonométrico cada uno de ellos así que creo que con esto pues estamos dando un punto de partida para todo lo que vamos a enfocarnos en el área de vectores para poder comprender un poco más sobre aquellos elementos que a veces se nos vuelven complicados para analizar lo que son fenómenos físicos así que de mi parte de hacerles no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos con canal PH cada día innovamos bueno ustedes se han dado cuenta estamos hemos invertido para mejorar equipo y darle la calidad o lo mejor en calidad en cuanto a nuestros videos porque no solamente nos interesa dar conocimiento enseñar asesorar mostrar lo que hacemos espero que también que eso vaya a la par por la calidad y tratamos de que nuestro video pues sea lo mejor de lo mejor así que apóyenos estamos para eso para servirles ayudarles y compartir lo que nosotros queremos apoyar a todos aquellos que están siguiéndonos nos comentan y de alguna manera nos va a estar siguiendo y cada uno de los videos que desarrollamos se van a hacer así que de mi parte agradecerles nuevamente y nos vemos en un próximo video Chau Chau